La miseria y me dices que te va Y como eres tan cobarde, tú destruyes nuestro amor Yo no sé si eres culpable de tu determinación Solo sé que son tus padres responsables de tu adiós Sé que ahora piensas dejarme porque yo muy pobre soy Y como eres tan cobarde, tú destruyes nuestro amor Aunque sea pobre en mi casa se distingue la otra vez Nunca te ha faltado nada además de mi querer Hoy me dices que te marcas, pues que le vamos a hacer Otro amor y animos de gracia de una humilde mujer Yo no sé si eres culpable de tu determinación Solo sé que son tus padres responsables de tu adiós Y con lo que tú me quieras yo te doy la libertad Aunque es muy pobre en mi casa se distingue la otra vez Nunca me ha faltado nada además de mi querer Hoy me dices que te marcas, pues que le vamos a hacer A otro amor y animos de gracia de una humilde mujer A otro amor y animos de gracia de una humilde mujer A otro amor y animos de gracia de una humilde mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!